Siempre diciendo que no puedes, así paso la noche esperando Sin poderte acariciar, sin poderte ni besar, me duermo con la esperanza de saber que mañana será Y llega la aurora y con ella te vas, metido queriéndote amar Tú dices que me quiere, luego insistas que te espere y en la noche siempre estás cansada Vuelve a hacer lo que era antes, para poder ganarte, ven volvamos a empezar Vuelve que mi cuerpo te extraña, que hay frío en nuestra cama, dame la oportunidad Ruego que hables con sinceridad, si es que ya yo no te lleno O si tienes otro amante, que más que yo pueda saciarte Que más que yo pueda quererte, que más que yo pueda adorarte Vuelve, 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 vuelve Y si algún día sientes que te falta mi amor, regresa a mí Siento solo, con ganas de tenerte, vuelve Vuelve, 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 vuelve Que vivir sin ti no puedo, y de tanto amor me desespero Siento solo, con ganas de tenerte, vuelve Vamos a empezar, vuelve Vuelve a hacer como antes Siento solo, con ganas de tenerte, vuelve Ya no quiero conformarme, con la esperanza, démonos una oportunidad Música Siento solo, con ganas de tenerte, vuelve Una noche más sin tenerte a mi lado, es morir en vida Siento solo, con ganas de tenerte, vuelve Dime que has hecho con este amor tan grande, que tú y yo sentimos Siento solo, con ganas de tenerte, vuelve Cada rincón de la casa tiene algo de ti, por favor, regresa a mí Siento solo, con ganas de tenerte, vuelve Que si me quieres te espera y luego dices que estás cansada Y yo muriendo de ganas Música 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 Música